¿Buscas un smartphone con características premium y un precio no tan elevado? Pues déjame presentarte el OnePlus 12 y por estas características es el gadget de la semana. Con un diseño inspirado en la naturaleza y la artesanía de los relojes de lujo, el OnePlus 12 viene en Flowy Esmeralde y Silky Black, ofreciendo una fusión de lujo y durabilidad. Su pantalla 2K de 120Hz Pro XDR brinda imágenes brillantes y vibrantes, con un brillo máximo de 4500 nits, garantizando claridad incluso bajo la luz del sol directa. Impulsado por el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 y hasta 16 GB de RAM LPDDR5X, el OnePlus 12 establece nuevos estándares de potencia y eficiencia, complementados por su innovador sistema de refrigeración dual Creo Velocity BC. Con una batería de 5400 mAh y tecnologías de carga de 100W Superbuck y 50W Airbuck, el OnePlus 12 asegura energía duradera y recargas ultra rápidas. La cámara Hazelblatt de cuarta generación con el sensor personalizado Sony LIT-808 y una cámara periscopio de 3X, lleva la fotografía móvil a nuevos horizontes, capturando momentos con claridad y colores vivos. El OnePlus 12 no es solo un smartphone, es una declaración de innovación y excelencia, ya sea por su diseño, pantalla, rendimiento, batería o cámaras, redefine lo que esperamos de la tecnología móvil. ¿Qué te pareció este gadget? No te olvides de dejarme tus comentarios en la parte de abajo y de seguirnos como Geekzilla.tech, porque aquí te ayudamos a configurar tu vida digital.